Vale. Pero quieres… Solo hachas, nada más. A ver, solamente hachas, pero ¿puedo bajar? Es que me van a meter una hostia, tío. Ah, nada, chico. A ver. Quiero que sea bien, que sea legit. Casi me muero, tío. Voy a comer. No, no mueres así, por favor. Es que no veo nada, tío. No… Dale luz. Ok. A ver, un segundo que coma, que estoy reventado. Vale. Es que no se ve nada, Shadowne. ¿Quieres jugar en tortas? ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡Por el T-Más legal! ¡Let's fucking go! Se lo merecía. Se lo merecía. Se lo merecía. Hostia, tío. ¿Qué ha sido esto, tío? ¿Qué ha sido esto, tío? Shadowne. Grande, Gigi, tío. No lo merecías. La verdad que me sabría realmente mal si hubiese ganado no habiendo entrado ayer. La verdad que ahora lo acabo de pensar y me hubiera quedado una flameada brutal. Grande, Shadowne, tío. Me alegro mucho por ti, tío. La verdad. Me alegro mucho por ti, tío. Me alegro mucho por tu crecimiento en Twitch, además. Gracias a esta serie. Y te lo merecías, tío. Te lo merecías, tío. Y representando a tu equipo, tío, te lo merecías muy mucho, tío. Y creo que la victoria es para él. Grande, Shadowne, tío. Gigi, yo soy una mierda. Obviamente no te puedo ganar nunca. ¡Eh! Le da una hostia, ¿no? ¡Eh! Le da una hostia, ¿no? Ojito, eh. Tío, le quería echar fuera de la zona. Soy un perro, eh. Soy un perro, tío. Le quería echar fuera de la zona, tío. Me hubiera sentido fatal si hubiera ganado, tío. Me hubiera sentido fatal, tío. Me hubiera caído mucho hate, tío. Le da como tres, ¿no? Eh, hostia. De repente han empezado a morir todos y digo oye, pero los están matando los administradores. Y empieza Shadowne abajo. ¡Eh, boludo! ¡Eh, sigo yo! ¡Cabo en su puta madre, tío! Bueno, la verdad que me ha dado mucha pena que no haga sprint, tío. Creo que también se lo merecía. Pero mira, lo ha ganado Shadowne, que al final es del equipo y tal. Y creo que se lo merecía completamente, la verdad. Sí que Shadowne, Gigi, de verdad. Gigi Worldplayed. Claramente, claramente Gigi Worldplayed. Oye, quédame la repetición, ¿eh? Oye, le he dado tres hostias, ¿eh? O sea que luego, chicos, soy tan malo, soy tan lento, soy tan inútil. O sea, ha habido una, ha habido una que le he dado. Es que, de verdad, le estaba pegando con vergüenza, tío. De verdad. Pero bueno, es que Shadowne, evidentemente, no le voy a ganar en mi vida. Pero le estaba pegando con vergüenza, tío. Te lo juro, le pegaba y eran los hachazos de la vergüenza, le estaba pegando, tío. De verdad, te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio.